Sí, todos dicen que se quedan con el segundo tiempo de Banfield el otro día. Yo me quedo con 20 minutos del primer tiempo que fueron fabulosos. Cuando no hicimos el gol en esos 20 minutos, que fue bárbaro, se notaba que iba a ser muy complicado el partido. Sí, sí, por momentos jugamos bien. La idea es mantener ese nivel los 90 minutos. Sabemos que es complicado, es difícil que un equipo lo haga, pero esa es la idea, porque tenemos jugadores como para conseguir un buen fútbol. Así que el segundo tiempo fue más que nada entrega, garra, se metió en todos los sectores y bueno, no se generó demasiado fútbol. Pero creo que la actitud del equipo dejó, por lo menos a nosotros y al cuerpo técnico, más que conforme. Volviendo un poquito al principio, cuando suena el nombre de Julio César Pacioni, empieza a sonar el nombre de Julio Barraza como titular de nuevo. ¿Cómo tomaste? ¿Lo presentiste? ¿Lo sentías eso? No, no, por ahí la gente que me conocía, que sabía que con Julio había jugado, me lo decía, ahora volvés, pero la verdad yo estaba más allá de eso, porque si bien Julio ya tenía referencia mía, había jugado gran parte de los partidos con él, no te garantiza nada, porque bueno, sabemos que en el fútbol no hay amiguismo y si hay amiguismo dura muy poco, cada uno tiene que cuidar su trabajo y de esa manera el entrenador, tanto Julio como el que le toque estar, va a buscar lo mejor para el equipo y al que vea mejor va a incluir entre los titulares. Así que estaba bien, estaba ilusionado porque sabía que... ¿En todo cambio de técnico? Seguro, seguro, porque como con Jorge la verdad nunca me había sentido, si bien siempre me fue frontal, nunca pude revertir la situación, ni siquiera estar concentrado las primeras fechas, nunca me había pasado, así que la verdad estaba mal, estaba triste, porque me entrenaba al igual que mis compañeros y lamentablemente a la hora de la situación quedaba afuera, pero bueno, uno ya es bastante grande, sabe que no hay que bajar los brazos y bueno, por suerte la oportunidad llegó, ahora hay que tratar de aprovecharla. Muy bien, con Julio Barraza estamos aquí hablando un poquito de su actualidad y la actualidad de Banque, ¿no? Pero el sábado se jugó un partido también y la gente acompañó como siempre, así que vamos a compartir la previa de Banque, el San Martín de San Juan, vamos. San Martín. Este espacio es auspiciado por pizzería, roticería, heladería, Los Nietos. Atendida por sus dueños, Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo, 4-249-5332. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí veíamos la previa entonces de este partido entre Banque y San Martín de Tucumán, para que no queden dudas, ¿no? El empate del taladro frente al equipo tucumano. Y bueno, también la previa que hacíamos aquí con Julito Barraza, que tan gentilmente se prestó a hablar con nosotros un poco de fútbol, algo que, bueno, estás viendo todos los días. ¿Te cuesta salir del fútbol o es algo ya natural? Ya es algo, bueno, que lo tengo implementado. Igualmente, de chico siempre me gustó el fútbol. Me gusta, bueno, ver partidos por ahí del exterior, no tanto, sino me atrae más ver un Nacional B. Por el tema de la gente, por el tema, bueno, de las hinchadas, creo que me llama mucho más, es la pasión. Entonces, vivo mirando fútbol, aunque, bueno, en los ratos libres por ahí trato de dedicarle tiempo a mi hija también. Sí, miramos. Entonces la vamos a pasar bien porque vamos a hablar un poco más de todo lo que está pasando en Banfield, pero nos vamos a ir al corte con un clásico, ya que se está convirtiendo aquí en Código Banfield, con los invitados que, bueno, últimamente se están haciendo más seguido, ¿no? Así que, bueno, Julio, te vamos a invitar a que nos dejes tu recuerdo aquí en el libro de Código Banfield y con esa imagen nos vamos a ir al corte, a nuestro primer corte aquí en Código Banfield. Cuando volvamos tenemos los goles, la gente, las notas, todo lo que está pasando en el club atlético Banfield, así que con esa imagen, con Pulito firmando, nos vamos al primer corte aquí en Código Banfield y el día de hoy. Es alertar de toda la justicia, la desigualdad que vemos hoy, y cargar valor para poner arriba la...